Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miguel Fonthejón y estamos en un nuevo video de Mobile City Gundam Battle Operation 2 Y el día de hoy, antes de que se nos vaya del banner, toca analizar a lo que es hasta la fecha, sin ninguna duda El RAI más top que tiene el juego El Saku 3 Custom ¿Qué puedo decir al Saku 3 Custom que no se sepa cuando lo tienes a mano? Y es que la verdad, me sorprende, me sorprende lo fuerte que está la unidad y lo básica que es De hecho tengo el mismo sentimiento que tuve con el Z Soporte, el del Hyper Mega Launcher De que sea tan bueno y a la vez sea tan simple O sea, es algo que me sorprende, en vez de que tiene unas defensas bastante buenas para un RAI O sea, es raro ver un RAI balanceado y además que tenga tan buenos slots Porque generalmente los RAI si bien tienen slots de close buenos Los de medio y los de largo suelen ser bastante mediocres Cosa que no es el caso y la verdad da para armarlo bastante, bastante copado Pero bueno, vamos a pasarse de largo y vamos a analizar las armas que O sea, les voy a ser sincero en un resumen Las armas a distancia están de adorno Lo que importa es el Saku 3 Custom Beam Saber Que van a ver más adelante que es un arma devastadora Para empezar tenemos el Saku 3 Custom Beam Rifle O sea, con un poder de 2500, una munición de 6, un rango de 400, un cooldown de 4.5 y un reload de 18 Usa munición IPAC A ver, el daño, el daño puede que esté debajo de la media de los que son los rifles ya de 650 Pero la verdad está bastante bien, o sea, se mantiene dentro del rango No saca mucho porque de por sí no es el objetivo de la unidad Pero sí que esa munición de 6, teniendo Stump individuales, o sea, con tiros individuales Está bastante bueno, sumado a un rango de 400 Cosa que me sorprendió O sea, me sorprendió que un Ray tenga 400 Sacando por ejemplo el caso del Hamravi que tiene el mismo rango Pero ya su arma es el Sniper En este caso es un rifle y tiene un rango de 400 Cosa que me sorprendió También con un cooldown de 4.5 Que tranquilamente podría haber sido de 5 Como para poder hacerlo un poco más complicado de llevar Pero no, lo tiraron para 4.5 La verdad que está bastante bien Como dije, es un arma para estar de adorno Más que nada para estuñar y cerrar distancias Aunque también, o sea, como dije Es un arma de adorno Ahora vamos con las sub-armas Sí, podemos dejar el Saku 3 Custom para después Porque la verdad que es hermoso lo que hace Así que vamos con las sub-armas Para empezar tenemos el Head Mounted Vulcan Tipo 2 Que son unas Vulcans casi igual de buenas Que por ejemplo las del PSR No sé, son igual de buenas o similares Pero están bastante bien Tienen Stump para acumulación de daño Obviamente no se acercan ni de casualidad A las Vulcans del PSR 2 Pero están bastante buenas Como dije, tienen acumulación de daño Y para rematar esas unidades que tiene un Pixel Y justo nos quedamos sin nada cómodo para poder pegar Están bastante bien Como es una sub-arma tenemos el Torso Bill Launcher Un x2 con un poder de 1800 Un hit de 95 Un rango de 300 y un cooldown de 7 segundos La verdad que es mucho peor que nuestra arma principal Es un arma súper olvidada Creo que es de las peores que tiene la unidad No la vamos a usar casi nunca A no ser que queramos cerrar distancias con algún support Lo que sí tengan en cuenta Tiene un tiempo de equipado bastante largo Mucho más largo que dos rifles Así que en el caso de que no estén cargando la espada Diría que vayan con esto equipado Para poder ya meter un disparo a espuñar Acercarse, meter otro disparo Y ya cortar distancia con el support O con la unidad que quieran hacer frente Y como última sub-arma Tenemos el Hide Bomb Custom Que la verdad parecen bastante malas O sea, parecen peor que estas Pero son muy interesantes Si son lo suficientemente originales Para darle un uso Así, medio raro Pueden sacarle cosas buenas Como por ejemplo Cerrar caminos Asegurar su escape O lo mismo Si tumban una unidad Pueden encerrarlos en un círculo de bombas Y si bien es verdad Que no le va a hacer daño Va a interferir con la vista Por lo cual le va a ser más complicado Saber por dónde van a atacar ustedes Así que, ya digo Si le dan usos interesantes Las bombas pueden ser muy buenas Y ahora vamos con el Seco 3 Custom Bean Saber Con un poder de 2.900 Está dentro de la media De lo que tiene que sacar Un Bean Saber en costa de ese 50 Un cooldown de 2.5 Lo cual me sorprendió Pensé que sería de 3 Y un charge de 3 segundos Que generalmente Generalmente No sé si va a ser el caso Pero generalmente Las cargas de los Sabers Los salen bajar de 3 segundos A 2.5 Pasó con todos Todos los que tuvieron cargas De 3 segundos Con el tiempo se la bajaron a 2.5 No sé si será el caso Si es el caso Bienvenido sea Pero El daño El daño que tiene Esta espada Es Sublime Diría asqueroso Como siempre Pero esta vez Por el daño Que hace Sublime O sea Tranquilamente Con nuestro ataque pesado Podemos borrar Literalmente Podemos borrar A la mayoría De los supers Que están en el juego Creo que muy pocas unidades Que llegan a salvar Con uno que otro Pixel de vida Como es el caso Del Yaku Shiki Full Armor Pero literal Podemos borrar unidades Así que Está bastante Bastante bueno Además de que también Tenemos un A3 R2 Muy Muy contundente Y bastante molesto Simular al GP03 Stamen Pero con prioridad de level 3 Cosa que yo Eso lo estuve esperando Hace rato Y acá lo tenemos Así que bueno Está Muy bueno Ahora vamos con las habilidades Que vamos a repasarlas Un poco rápido Ya que son demasiadas Y para hacer el video Más corto Vamos a centrarnos En las que son importantes Para empezar Tenemos Balanceador de alto performance Lo cual nos permite Cancelar un movimiento De alta velocidad O una animación de caída Con un ataque a mebe O una tacleada Tenemos Ambag En este caso De level 2 Lo cual nos otorga Más 3 de giro En el espacio Tenemos Armadura de maniobra De level 2 El cual evita Que nos espuneen Mientras estamos En movimientos De alta velocidad Y también Nos reduce un daño Un 10% Tenemos Inyector forzado De level 2 Con el cual podemos Cancelar un movimiento De alta velocidad Con otro Tenemos combo De level 2 El cual nos permite Meter hasta 3 ataques A mele Lo cual viene bastante Bastante bien Para sacar la vida De los supers Tenemos Leg Shock absorber De level 3 El cual reduce La carga Que le damos Entre las piernas Ya sea cuando hacemos Movimientos de alta velocidad O saltos Tenemos Special Leg Buffer El cual hace Que si no dan las piernas El daño Es reducido Así que esto Viene bastante bien Ya que tiene piernas Bastante grandes De Saku Tenemos estabilizador De explosiones El cual niega Cualquier tipo de stun Con explosiones Ya sea con el misil De la base ártica O ya sea con explosiones De modo De aliados O enemigos Tenemos Play Control Program De level 2 El cual me hace raro Que se lo pongan O sea Es raro ver A un mastodonte Como el Saku 3 En medio del aire En tierra Dando dash En el aire Pero la verdad Que se super agradece Tenemos a Special Rank Shoulder Armor Buffer De level 2 El cual reduce el HP Siempre que nos peguen En el escudo En un 15% La verdad Que está bastante bien Junto con El Special Back Unbuffer Que o sea Reduce el daño Que entonces En la espalda O sea Junto con estas dos Y el de las piernas La unidad Está bastante Bastante bien En lo que es defensa Biosensor Probablemente vamos a pasarlo Por alto Así que sigamos Tenemos a Sol Booster De level 3 Se volvió bastante bien Ya que reduce Nuestro tiempo de carga De salto En un 60% El de level 3 Está bastante bueno Ya que ni siquiera Pareciera que estamos cargando O sea El momento en el que Saltamos A full altura Es Casi en instantes Así que esto Está muy bueno Tenemos Heavy Attack Que nos permite Cargar nuestro ataque A melee Para meter un ataque Devastador Que niega Escudos No se le puede hacer Counter con Prioridad de level 3 A no ser De esto no estoy del todo seguro Creo que se chocan Dos Heavy Attack Creo que si tenemos Clash de armas Pero no estoy del todo seguro Todavía No quiero dar información Por darla Pero Dios Es que a Saku 3 Le viene súper bien Y para finalizar Tenemos control de daño De level 1 El cual va a reducir Un poquito más El consumo de stun Por acumulación De daño Bueno Para finalizar La habilidad Que dejé de lado Para analizarla Es Biasensor M Ability Boss Y la verdad ¿Por dónde empezar? A ver Sabía que la unidad Iba a tener algo así No el 30% de vida Pensé que iba a ser El 25% Como fue el caso Del DJ Del DJ Charles Nubble Pero bueno Ahí lo tiene Biasensor de M Ability Se activa Cuando nos queda Un 30% de vida Y nos proporciona Daño a melee O sea Nos aumenta El daño a melee Nos reduce El daño por disparos En un 40% Y reduce El staggeo Básicamente lo que nos da Es Shock Dumpener O sea Hablando Hablando vulgarmente Nos da Shock Dumpener Las habilidades que tienen Por ejemplo El Fuzz Y el Dovenwolf Además de que Nos sacan menos vida Y para terminar Una joya Una super referencia A la serie Es que cuando la unidad Muere Tener una explosión Que todos los que llegan A tocar esa explosión Les quita Un porcentaje de vida Por lo que puedo estar viendo O sea Por lo que vi Por lo que probé Este porcentaje de vida Es aproximadamente De un cuarto De la vida total Del monosuit rival No sé si un cuarto O estoy Estoy entre un 10% O A un 15% En realidad Si me fui a la mierda De un cuarto No, no es un cuarto de vida Pero estoy entre un 10% O un 15% De la vida total De la unidad Que explota Me gustaría Analizarlo Más en profundidad La verdad Pero Es muy bueno Es muy bueno Porque cualquier unidad Que nos haga frente Y nos logre vencer Si se quedó sin booster Para poder evadir Y quedó con poca vida Va a salir perdiendo igual Y no solamente esa unidad Sino todas las que están alrededor Lo cual lo hace bastante bueno O sea Es muy buena unidad Y muy buena habilidad La verdad Cómo armar la unidad Tiene su magia Por así decirlo Deberíamos centrarnos En la defensa bien Lo ideal sería Tener el de level 5 Y tener los slot desbloqueados Pareciera una tontería Pero nos viene bien Cuando tenemos Menos del 30% de vida Ya que Por ejemplo Le haremos la vida imposible A unidades como Los QL O sea A los QL Se le va a costar Mucho Mucho Sacarnos Esa poquita vida Que nos queda Y él los dio también Los dio Con el tema del rifle Se le va a complicar Aunque bueno La realidad es que O nos va a querer ir Cuerpo a cuerpo Pero si quiere acortar distancia Se le va a complicar Mucho Un poquito de defensa melee Por si nos agarran Cuerpo a cuerpo Y lo ideal sería Tener Las mejoras de cuerpo a cuerpo O sea Las mejoras de melee De level 5 Hasta level 2 Si nos queda algún espacio Como puede ser para traster O como puede ser Para disparo Se los podemos poner No es la idea Pero lo ideal sería Ajustar esa defensa bien Y meter el melee Melee de level 5 A level 2 Sería lo ideal Sería todo Sería lo perfecto Ya que como dije Vamos a estar solamente Haciendo el ataque cargado La mayoría del tiempo Y como referencia De otras unidades Está el Saku 3 Custom de Char El cual lo construyó Hamangan Por si él mismo Decidía volver A Neo Zeon La verdad que está Bastante copado Está bastante lindo Personalmente lo prefiero En verde Ya que para el rojo Está el Sasabi Que viene pronto Por lo que parece Pero está Bastante Bastante lindo La verdad que estamos En unidades Si aumentas Van duyen Que vienen manualmente lo resp região No Haciendo La verdad que está Bop Globe Vine Hay 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 followed vol Min Han Un Breath llena Haciendo Y bien gente, vamos a ver cuando nos van a esta partida de una Saku 3 Custom, lo estuve probando unas partidas antes, la verdad que esta bastante ocupado, así que bueno, lo importante, lo importante, buscar el support, darle un ataque cargado, borrarlo de la partida y después seguir con la otra, entonces por ejemplo, y se muere Ay, pensé que lo ibas a matar, igual, la cagoño, ahí la cagoño Ahora porque creo que lo puedo matar, nunca acá, nunca, nunca, ahí está, jajaja Bien, sigamos, sigamos con otro, como dije, buscar el support, en ese caso no era, de hecho podemos venir por acá atrás, y aprovechar que están muy bien traídos Ya, ah, no sé bien, no sé bien, pero no me dieron ni bola encima, eso es lo mejor ¿Es el support? Bien, 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 si me conseguís un Stump, Dios Si me conseguís un Stump, no le entro Bien, bien, no, no bien, no bien Dios, 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 me dejaste tirado, pensé que ibas a entrar conmigo Pero bueno, me retiro, me retiro porque están los dos ahí O sea, ya habrá tiempo para hacer caer a otros Como por ejemplo, los que están acá Ya, ya, perfecto, perfecto Podría haberlo matado de un tiro, o sea, podría haberlo matado de una, pero tiene el ataque cargado mucho antes O sea, que tenía que se diera vuelta, pensé que se iba a dar vuelta, así que dije, lo tiro ahora No lo voy a sacar toda la vida, pero lo voy a sacar con el ataque de esta blanca De hecho, el combo completo es lo que borra Bien, perfecto, perfecto Ahí va, ahí va A ver si pasan los tres estamentos Bien Bien, se los dejo a ustedes Bien Otro hecho que tiene nada que hacer delante del saco tres puestos La verdad, la verdad que es súper divertida la URIAD Es muy divertida Si creo, si te la pongas Pensé que iba a hacer algo Saca ¡Eh! ¡Eh! Bien, bien, ahí ven Los podemos Los podemos Los podemos engañar un poco Para el tema de las explosiones Y adelante ¡Vos también quien te la pongas! No, no se lo No se lo ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Yo vi que tiró un tacleo! Ok Atrás cuando trataba en respawn estaba pensando en cosas negativas de la unidad Y la verdad es que... No tiene nada negativo Salvo que por ahí te podría decir que la unidad es muy grande Y es que tiene algo... Algo malo en sí O sea... Es un RAID muy bueno Es un RAID muy bueno Y es una unidad súper top O sea, lo dije al comienzo Es el RAID... Uy, lo estamos haciendo mal ¡Mi Dios! ¡Ya! Es literal el RAID más top de esta fecha del juego Así que... Tengo cosas negativas para decir Lo negativo es que es muy divertido Te sacas... Y por ejemplo... Ves, o sea... Ves acá... El estúpido que quiere hacer combos Y vos... Y vos vas... Y así... Y te lo cargas... Y te lo cargas... No... Me lo robaron... Pero... Es un sordico malo... Es que te sentís tan poderoso... Que ves... Que ves al Virgo de Kauraki... Y no ves un cargado... ¿En serio? No... 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 Como vio el Origi... No me importa... No importa, no importa... No importa... ¡Estamos, estamos, ensay! Creo que... Creo que... Si te mate a alguien, ¿no? No, no me mate nada... No me mate nada... Quería hacerle daño al... Al Ace igual. ¡Bien, bien, bien! ¡Baja del Ace! Eso mismo... ¡Bien, bien, bien! ahora si voy a buscar la muerte yo, por mi señora jamán estuve ven, estuve venlo jamán se ama ah si? de verdad de verdad quieres hacer esto? another one another one de verdad quieres hacer esto? and another one de verdad escucha ay, tiré el mío no se como que lo comió no 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 bien bueno me faltaron otra cosa, si chicas en el teque cargado y lo sueltan antes y pulsan atrás, pueden hacer el teque cargado me encanta porque la escena de recién con el teque cargado con el teque cargado parecía la de Bagi controlido ahí va la frase puta madre, ya antojaron no 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 la nueva nota es bastante es bastante complicado sacar la vida de este bicho perfecto gente, perfecto una victoria sublime la verdad es súper 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 divertido este bicho así así que bueno gente hoy es el último día de la unidad si tienen monedas, si les gusta jugar como Ray si quieren subir su rango o sea, realmente les gusta la unidad tírenselo así tienen las monedas que tengan porque es una unidad muy buena es muy top es muy meta y es muy divertido de usar o sea, a mi no me gustan los ataques cargados pero en esta versión al ser un ataque cargado tan directo que no se pone a hacer nada que lo deje quieto es muy bueno es muy muy bueno así que bueno gente saben que si se gustan este tipo de videos pueden dejar su hermoso like y compartirlo para que podamos llegar a más personas también si son nuevos y se taparon en este video los invito a suscribirse a mi canal y activar esa campanita para no guardarse mi próximo contenido sin más nada que decir la gente soy mi espertón y será hasta el próximo video o directo bueno porque si ahora hacemos directo en Twitch así que abajo tienen para entrar en Twitch chau chau y